Breves del espectáculo Selena Gomez cuenta que el peor día de su vida fue cuando dio su primer beso a Hola, les comento que Selena Gomez continúa promocionando su álbum Rare y asistió a una entrevista al programa The Kelly Clarkson Show donde sorprendió al confesar sus sentimientos por el joven actor Cole Sprouse y cómo besar a su gemelo Dylan fue lo peor que le pasó Durante una entrevista en The Kelly Clarkson Show, la intérprete de Lost You To Love Me habló sobre varios aspectos de su vida, tanto del pasado como del presente De viva voz, la ex chica Disney explicó que durante su niñez estuvo enamorada de su colega Cole Sprouse La artista de origen mexicano empezó contando su experiencia al visitar su antiguo hogar familiar y los objetos de su juventud que encontró en el lugar Selena dijo, trato de ir seguido porque es nostálgico para mí, porque crecí en ese lugar Todo empezó ahí, narró la joven y exitosa empresaria Además, la cantante también le contó a Kelly cómo soñaba con que algún día ella y Cole terminarían juntos y súper enamorados Selena lo explicó así Yo escribí en el closet que estaba enamorada de Cole Sprouse Él estuvo en Zack y Cody gemelos en acción Y yo estaba obsesionada con ese show Pensé que algún día estaríamos juntos, reveló la famosa ex chica Disney Y luego sucedió lo increíble, ya que Selena Gomez fue elegida para aparecer en The Suite Life cuando tenía 12 años e incluyó un beso Solo que fue con el gemelo equivocado La cantante reveló que en esa ocasión se llevó una gran decepción pues la producción le había informado que tenía que besar a uno de los protagonistas Pero algo que nadie sabía es que Selena Gomez no había dado su primer beso aún y pensar que podría ocurrir con su crush le causaba mucha emoción Desafortunadamente, tuvo que besar a su gemelo Dylan Sprouse ya que el libreto lo indicaba Selena dijo, luego pude actuar en el show, pero terminé besando a su hermano y no pude besar a Cole y agregó, fue mi primer beso y fue frente a las cámaras fue el peor beso de toda mi vida y por eso el peor día de toda mi vida finalizó diciendo la famosa cantante ¿Y bien? ¿Qué te parece esta anécdota de la famosa Selena Gomez? Escribe tu opinión en los comentarios Si te gustó este video dale like, compártelo y suscríbete a este canal Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima